La pandemia no ha terminado ni en el mundo, ni en la Argentina, ni en la ciudad. Por supuesto que hemos podido liberar casi todas o prácticamente todas las actividades de la vida diaria, eso es muy importante para nosotros. Y por supuesto que tenemos que seguir focalizando en la vacunación, completar la vacunación de este año y completar antes del otoño del año que viene los refuerzos a todos los que lo necesitan. Y por supuesto recordar que todavía en los lugares cerrados es muy importante ventilar y usar el barbijo. Esas son las medidas que nos van a quedar a lo largo de todo el verano y si podemos mantener esas medidas, seguramente el tema de la apertura de fronteras, la circulación de gente, no será un tema tan relevante. Sí sabemos perfectamente bien que la variante Delta, dado que tiene un R natural que está entre 8 y 9, es decir, es una variante extremadamente contagiosa, en escenarios donde se pierdan las dos grandes barreras que quedan para cuidarnos de esta enfermedad, que es el grado de protección inmune logrado por las vacunas, por un lado, y el uso del barbijo y el espacio abierto por el otro, cuando se pierden esos dos grandes instrumentos, uno, otro o los dos juntos, los países han demostrado que pueden rebrotar, pueden aumentar los casos.